... Guitarra flamenca y temas de siempre... ...aquellos con los que los Gypsychins conquistaron el panorama musical en la década de los 80... ...sonidos que anoche hicieron levantarse de sus asientos al público que se dio cita en un concierto en Bangkok de sus herederos, los Seven Kings. Hijos, primos y parientes cercanos del mítico grupo interpretaron las canciones más conocidas de sus familiares. Bamboleo, volare y otras muchas sonaron durante casi dos horas ante un auditorio repleto que no dudó en arrancarse a tocar las palmas y a bailar con los ritmos flamencos. Un público satisfecho con la rumba de los Seven Kings a quienes despidieron con una cerrada ovación. ... ... ... ...